Gracias por seguir con nosotros en la cosa como es, recordarles que en estos momentos el Tribunal de Atención Permanente o el Juzgado de Atención Permanente de Santiago de los Caballeros está conociendo la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público a los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos denominada Operación Coral. El Ministerio Público atribuye a esta red el haber traficado o haber distribuido más de 2.000 kilos de narcóticos desde República Dominicana. También habla de que se habría movido más de 10.000 millones de pesos a través de esta red de lavado de activos que involucra, señores, diferentes ámbitos de la vida nacional comercial, desde tener dealers, estaciones de combustible, negocios inmobiliarios, también relacionados hasta una academia deportiva relacionan a este hecho. Pero también el Ministerio Público dice que esta red se ha manejado a través de estructuras que miran de buscar la impunidad y ha penetrado incluso a los partidos políticos. Y por esto hasta el momento unos tres diputados, formalmente el Ministerio Público, ha solicitado la designación de un juez para conocer medidas de coerción o todo lo que tenga que ver con la instrumentación de un proceso judicial en su contra. Y también se ha informado que habría más legisladores. De hecho, la solicitud de medidas de coerción hace referencia a otras personas. Y en estos momentos debemos esperar cuando el Ministerio Público formalmente haga la petición o señale a las otras personas. En estos momentos, les decimos, está en Santiago de los Caballeros desarrollándose la audiencia que estaba previsto para desde las 10 de la mañana del día de hoy que se conozca. Entonces, nosotros no solamente tenemos el aspecto judicial, sino que también tenemos la cosa más viral que ustedes saben que vamos a conversar con María Teresa en el día de hoy para hablar de la cosa más viral que tenemos hoy y todo lo que ha transcurrido durante la semana. María Teresa, bienvenida. Buenos días, Ogla. Un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros en La Cosa Como Es. Y también buenos días a todos los que, como siempre, están con nosotros aquí en el programa acompañándonos. Yo sé que ustedes me extrañaron el viernes pasado que no pude estar aquí. Pero bueno, ya estoy de vuelta para traerles la cosa más viral en las redes sociales. Y bueno, como no pude estar el viernes pasado por algunos inconvenientes, sí les traeré un recuento de lo que se hizo más viral tanto la semana pasada como esta semana, que sabemos que hubo temas en el ámbito artístico, incluso con el Met Gala, esa alfombra donde se lucieron. Y bueno, también mucha gente se puso creativa haciendo memes y claramente esos vestuarios llevaron a la creatividad en redes sociales, como también otros temas bastante ocurrentes como los animalitos que siempre se hacen viral en las redes sociales. Así que yo espero que ya esté listo Ogla para poder mostrarle a la gente lo que se ha hecho más viral en redes sociales esta semana. Así que veamos y les dejo con ello. Y esta semana el fuerte calor al parecer motivó a esta familia a bañarse en el alcantarillado de una de las calles del país. ¿Qué ocurrentes, no? Por otro lado, no pudo dejar de compartir los memes y fotografías más virales de esta semana respecto al Met Gala, donde sin duda los diseñadores dejaron volar su imaginación. Y volviendo al ámbito internacional, se hizo viral esta semana el video de un integrante del personal médico de la Universidad de Salud de Utah, cuando en su descanso se dejó llevar por la música, bailando en el hospital y llevando un poco de esperanza frente a la situación que actualmente vive Estados Unidos por el aumento de contagios por el coronavirus. Y pasando con los que más asombran con sus ocurrencias en las redes, Esta semana se hizo viral el video de unas ballenas franca austral que nadaron junto a una mujer en su tabla de surf de Rema en Argentina. Estas especies visitan cada año esta parte de América del Sur para reproducirse. Igualmente en las redes rondó el video de esta rata que es toda una estrella de la música. Este animalito se hizo viral al tocar una pequeña armónica que fue untada de miel. La canción incluso está en plataformas como Spotify. Pero finalmente no puede quedarse el video de un niño llamado Tiling, que es un experto en baile. Aunque este video no es muy actual, en el país se ha hecho viral y ha dado pie a la creatividad para crear muchos memes. Así que alegrémonos el viernes y celebremos incluso estos tres años con este niño tan divertido. Bueno, espero que se hayan divertido con este recuento de lo más viral en las redes sociales. Que sin duda, pues, espero les alegre la semana y les haga iniciar y disfrutar este fin de semana nuevo de una semana cargada de trabajo. ¿Ogla, qué te parecieron los videos? No, no, aquí sobre todo el de las ballenas y la surfista, así todo junto. Y el del animalito, el ratón, o sea, con el sonido. Señores, para que vean todo lo que se puede hacer. Bueno, el tiempo no nos da, señores, para mucho más. Sin embargo, recordarles que en estos momentos se está conociendo la medida de coerción en Santiago de los Caballeros y que el Ministerio Público arrestó ayer, en el día de ayer, y se hizo también allanamiento, a el señor Juan Carlos Mosquea Eduardo, quien es señalado como jefe operativo de la red desmantelada a través de la Operación Falcón y quien es hermano de Erick Mosquea Polanco, a quien el Ministerio Público se indica como cabecilla de la red de narcotráfico. Nosotros vamos a esperar lo que pase en el día de hoy, el próximo lunes, en este programa La Cosa Como Es, Edith les va a traer todos los resultados y lo que ha ocurrido, tanto con la designación de un juez especial por la Suprema Corte de Justicia, como la decisión del Tribunal de Santiago o la medida que se haya tomado durante este fin de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias María Teresa por traernos la cosa más viral y ya ustedes saben, nos vemos en una próxima entrega de La Cosa Como Es.